El barrio de Montaña Los Vélez estrenará pronto nuevas conducciones para el suministro de agua potable, un proyecto que comenzó a ejecutarse el pasado mes de febrero y que ha supuesto una inversión de 467 mil euros financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Agüímez. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Construcciones Rodríguez Luján, cuyo personal procederá a realizar mañana martes la conexión de la nueva red principal con el centro de control, ubicado en la calle Hortensia, en la zona norte del barrio. Esta operación obligará a cortar el suministro entre las 9 y las 11 de la mañana, por lo que los vecinos y vecinas deberán hacer uso del agua almacenada en sus bidones y depósitos. Las calles que se quedarán durante esas dos horas sin agua corriente son las siguientes. Amapola, Azucena, Belinda, Camellia, Clavel, Crisantemo, Hortensia, Gardenia, Geranio, Girasol, Las Palmillas, Madre Selva, Nardo, Tulipán, Orquídea, Verbena y Violeta. La nueva red de agua de abasto de montaña a los Vélez permitirá mejorar la presión del caudal de suministro a las viviendas, además de favorecer un uso más eficiente del agua al reducir las averías y pérdidas. Las nuevas conducciones han sido instaladas siguiendo un diseño en anillos, de forma que en el futuro cualquier incidencia podrá ser aislada y solucionada manzana a manzana, sin afectar al suministro del barrio.